Desde que tengo uso de razón hasta la fecha, se ha cuestionado la existencia de cine argentino. Recuerdo mis visitas a Blockbuster y recorrer las góndolas donde las películas estaban divididas por género, terror, ciencia ficción, comedia, acción y cine argentino. Como si fuese un género más, como si cada película gestada en nuestras tierras estuviera obligada a obedecer una misma e inimutable línea narrativa. Si bien considero que el concepto de cine argentino posee un valor trascendental como emblema de nuestra identidad cultural, sostengo también que nuestro cine abarca todo tipo de géneros y subgéneros regalándonos una variedad ignorada por la mayoría que cree que el cine nacional es una entidad monótona y homogénea. Y no señores, tenemos absolutamente de todo y cuando digo todo digo cosas que están entre un ciudadano de clase media queriendo salvar un restaurante hasta una versión alternativa de Superman cayendo en el colormano bonaerense. Desde una mina que odia a su marido por ser adicto al fútbol hasta un tipo que hace un pacto con el diablo. Y todo esto es motivo de un profundo orgullo, el orgullo de haber nacido en la patria que ostenta el título de mejor país del mundo. A continuación voy a compartir no solo una selección de mis 15 películas argentinas favoritas sino también un catálogo de las obras nacionales que me han marcado la vida. Y además voy a aclarar en qué plataformas pueden verlas aunque bueno, esas cosas van cambiando mes a mes, capaz que queda obsoleto este video. Pero bueno, sin más preámbulos porque ya hice como tres, arranco. Mis 15 películas argentinas favoritas. Puesto 15. Adiós querida luna. Dirigida por Fernando Spiner nos narra la historia de una distopía donde la luna se salió de órbita y está afectando la estabilidad del planeta. Tres astronautas argentinos son mandados al espacio a destruirla. Lo más destacable de esta película es que, pese a tratar una temática que uno identifica más con el cine yanqui, nunca pierde la argentinidad. Son tres astronautas argentinos reaccionando a todo como buenos argentinos. ¿Sabes una cosa? Yo soy capaz de hacerle un sumario, delgado, ¿me entiende? Cabecita negra, yo te arruino la carrera, vas a volver a la Sargento Cabral, hijo de mí. ¿Qué tal estoy? Bonísima, Rodolfo. Muy linda, como siempre. Ahora apúrese que nos quedan 16 minutos. Un mate. No, 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 ahora no. ¿Por qué? No, 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 gracias. No quiero. Aunque en realidad lo más destacable es el elencaso que tiene. Primero que nada, el Puma Boiti. Venía el mozo y él siempre decía lo mismo. O pisa o pese. Y era así, o pisa o pese. Las dos cosas, no. No, no, era imposible. Porque si no, papá se pone nervioso y... Cabezazo. Segundo que nada, Alejandra Urdalpilleta. ¿Por qué no te das un poco la re puta madre que te parió, judía hija de puta? No soy judía, soy argentina. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Y tercero, y no por eso menos importante, porque ella es mi actriz favorita de la vida y si llega a ver esto quiero decirle que la amo, Alejandra Fleschner. Poyerudo. Cagón. Silvia. Silvia Largolla. Pero vos no te das cuenta de nada. ¿Dónde tenés los ojos? En el orto. Y en un momento se mete un extraterrestre a la nave y ese extraterrestre está interpretado por el grandísimo negro Fontoba. ¿A vos te parece que yo puedo haber viajado millones de años luz para mentirte? No. Te lo voy a repetir eternamente. Sí. Te amo. Te amo. Y encima se canta un temazo. Gran película, Dios querida luna, que demuestra que el cine nacional no es solo costumbrismo argentino, sino que también se mete en todos los géneros cinematográficos existentes. Películas que te pueden gustar o no, pero que reafirman la versatilidad de nuestro cine. ¿Querés acción? Tenés Comodines, nuestra arma mortal, protagonizada por Adrián Suárez y Carlín. Cuando digo ya empezamos a correr. Ya. También tenés Peligrosa Obsesión, protagonizada por Echari y Mariano Martínez y Peleas Imposibles. Tenés Jaque Mate, nuestra misión imposible, también protagonizada por Suárez y Gran Elenco. Querés terror, tenés una joya platense que se llama Historia del Oculto, dirigida por Cristian Ponce, que también dirigió la frecuencia Kirlian. Tenés Cuando acecha la maldad, mi película favorita del año pasado. Fase 7, sobre un edificio que es puesto en cuarentena por una pandemia. Tenés fin de mezcla de terror y comedia escrita por Malena Pichotti y Julián Lucero, y protagonizada por ellos es Baragla y Paula Greenspan. También está El prófugo, Muere monstruo muere, Aterrados, Claudia. Querés un western también, tenés un western argentino con Julio Chávez. Un oso rojo, que trata de un ex convicto que intenta rehacer su vida. Tenemos hasta películas de superhéroes como Kriptonita, una versión alterna de la Liga de la Justicia donde Superman cayó en el conurbano. Sepan disculpar mi aspecto actual, acabo de tener un accidente. Aunque nobleza obliga a confesar, vengo de una fiesta en Palermo, así que ya estaba bastante dado vuelta. Hay de todo, si vos no lo querés ver, es problema tuyo. Puesto 14, Las Siamesas. La historia de una madre y su hija interpretados por dos de las mejores actrices argentinas, Valeria Lois y Rita Cortese. Bueno, tampoco era para tanto, era raro. No, no era raro, era negro. Bueno, era raro para mí y para cualquiera. Imaginate caminando yo por Junín con un lleno negro. Ellas viajan en colectivo a la costa para conocer unos departamentos, pero nunca van a llegar porque lo que cuentan Las Siamesas es el viaje de esta madre con su hija que tienen un vínculo simbiótico y tóxico. Vos nunca tuviste hijo, no sabés nada de eso. No sabés lo que es tenerlos y tampoco perderlos. La madre no quiere que la hija se le vaya y la hija no se anima a tomar la decisión y sobre eso van construyendo sus vidas miserables. Es que lo digo de verdad, estamos entregadas ahora, ¿entendés? Estamos entregadas, pero ¿cómo puede ser que sea tan pelotuda? Cortala, te dije, cortala. No paraste un solo segundo, mamá, desde que salimos no paraste un solo segundo. Miedo, 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 miedo. Miedo a que te roben la casa, miedo a que te roben en el micro, miedo a que te roben el departamento que ni siquiera conoces, mamá. Miedo a que yo haga algo sola en la vida. Es un infierno viajar con vos, es un infierno. Esta película está dirigida por Paulo Hernández, que antes había dirigido otro peliculón que se llama Los Sonámbulos, protagonizada por la genia Erika Rivas, que en el 2019 protagonizó una película de terror buenísima llamada Bruja, donde también actúa Pablo Rado, que en el 2010 hizo de Belgrano en Belgrano, la película. Y dentro de la misma temática tenemos a Martín, El cruce de los Andes, protagonizada por Rodrigo de la Sana, que también actúa en la película Inseparables, donde se baila este temazo. Y donde no se baila ningún temazo es en la siguiente película, puesto 13, Los ganadores. Néstor Frenkel, para mí el mejor documentalista argentino, se adentra en el mundo de las entregas de premios, pero no las mainstream como los Martín Fierro, sino las más Andes. Había un mundo de premios, premiaciones, premiadores y premiados de los que no tenía noticias. Yendo de lo general a lo particular, el documental 60 en los premios estampa. Que hay 240 premios para entregar. Mostrando desde las alegrías. Hemos ganado el premio a la mejor conducción del programa Echos de la Tierra, que es un programa de buenas noticias. Solamente buenas noticias. Hasta las angustias. Estamos ingraciosas. 140 litros. Venía a ver lo que queda, no tenemos para dos taldas más. Recién le fui a decir a Roberto que él dijo que de última iba. Venía a ver lo que queda. Bueno, que bueno Roberto, listo, ya está. Pasando por los momentos más cínicos que se esconden atrás de una premiación. ¿Vos no ganaste nada todavía? Eh, no. ¿Pero tenés dos nominaciones más vos? Sí, pero ya pasaron. No puede ser. Yo te digo que vos tenés premios. Si no lo tengo, ¿qué hacemos? Si no lo tengo, te devuelvo los 400 pesos. Es lo que te digo, yo te devuelvo los 400 pesos. Recomiendo todos los documentales de Frenkel, Amateur, que nos cuenta la historia de Jorge Mario. Todo el año es Navidad, que nos muestra el mundo de los tipos que trabajan de Papá Noel en las fiestas. Los visionadores, que nos muestran el mundo de las películas policiales argentinas. Y su obra más reciente, Después de Un Buen Día. Yo nunca me había atrevido con el cine y decidimos hacer Un Buen Día. Así que sos actor. ¿Y cómo te tratas, Hollywood? Un documental sobre la maravillosa película Un Buen Día. Que aunque el título del documental resalta el después, también nos narra el antes y el durante. Además de lo que significó la película para el grupo de apreciación de Un Buen Día. Y otros documentales que recomiendo son El Rati Horror Show, que habla de la masacre de Pompeya y cómo los medios de comunicación son capaces de moldear la información a su gusto. Flora, no es un canto a la vida. La historia de Flora, una señora completamente pesimista que tiene más ganas de morirse que de seguir viviendo. Y Esquirlas, un documental estilo fan footage de los días que estalló la fábrica militar de Río Torcero en Córdoba. Todo desde el punto de vista de una niñata. Este es increíble, increíble este documental. Puesto 12. La Mari. ¡Ay! Protagonizada por Susana Jiménez, muchos años antes de convertirse en La Día de los Teléfonos, y por Carlos Monzón, muchos años antes de convertirse en un femicida, la película nos narra la historia de amor de estos dos que se conocen un día cualquiera. ¿Y tuvo miedo? No, solo quería saber dónde vivía. ¿Para qué? Porque no quería perderla. Vamos. Siempre le tuve mucho prejuicio a esta película porque pensé que iba a ser aburridísima ver una película protagonizada por Susana y Monzón. Estaba equivocado. Putas son todas unas putas. Sí, Mari, pero se casó. Todo es una mierda. La Mari es una mina super católica que aparentemente tiene poderes. Se cree que puede ver el futuro y puede profetizar la muerte de la gente. O, en realidad, puede lograr que la gente que le cae mal se cague muriendo. Estábamos todos. Ahora ya faltan dos. Sofía. Ariel. Ahora te toca a vos. Jamás imaginé que una película con Susana Jiménez y Carlos Monzón iba a tratar de esto. Qué gran película. Qué delirio. Y acá, en esta película, Monzón y Susana se ponen de novios. Y de acá sale la leyenda que estaban filmando esta escena de sexo y cuando el director gritó corte, ellos siguieron cogiendo. No sé si es verdad. Elijo creer que sí. Avanzo al siguiente puesto con una película polémica. Puesto 11. Pizza, birra y faso. Hace poco, un sujeto tuiteó esto. Cito. Nuestro país es víctima de muchos años de romantizar la cultura del robo, la droga, el vandalismo y la pobreza. Series que venenan la cultura tumbé y canciones que hablan sobre el consumo de drogas y alcohol. Lo de Rosario no es casualidad. La crisis es cultural. Es como decir que una crisis cultural estadounidense se debe a la infinidad de películas que romantizan la mafia. Es estúpido. La cultura argentina no se centra solo en bares de Palermo y countries de Nordelta. No, estas historias también existen y también tienen que ser contadas. Decir que la película, pizza, birra y faso, romantiza la pobreza, es no haberla entendido o, lo más probable, no haberla visto. Esta película trata de un grupo de jóvenes que pasan el día y la noche en las calles de Buenos Aires tratando de sobrevivir de la mejor o peor manera. Si, son unos delincuentes, pero nunca se romantiza eso. Se muestra que las personas no son una cosa o la otra, sino un conjunto de características que nos hacen complejos. Aparte yo quiero comer en una mesa, che, no quiero comer acá de garrón. No, no alcanza tanto para una mesa. No, no alcanza tanto para comer pizza y cerveza de parado. Che, loco, ¿y por qué no va a banchero? ¿Qué es lo que es banchero? Banchero, no lo conocés, banchero. El inventor de la fugazón, ¿qué es? ¿Qué banchero ni banchero, loco? Vamos, Uy. ¿Todo? ¿Vamos? Vamos. Toma. Pizza, birra y faso muestra una realidad argentina que generalmente no queremos ver. Y el problema de las personas que tuitean estas cosas solo está en las producciones con este tipo de personajes. Porque jamás los vi decir que Nueve Reinas romantiza el robo a las estafas. Con Nueve Reinas, todo bien. Ah, pero con Pizza, birra y faso, El Marginal, Tumberos, Ocupas, ahí sí, todo mal. Y ya que estoy, digo que Ocupa, segunda mejor serie de la historia argentina. Asumo que no hace falta que diga cuál es la primera. Y aprovecho para decir también que Nueve Reinas es otro peliculón que ya para esta altura ni hace falta recomendar porque todos saben que es una joya. Igual que la otra película de Bielinski, El Aura, también imperdible. Fuera de toda bajada de línea social y política, Pizza, birra y faso es una gran película independiente argentina que muestra una realidad con los protagonistas de esa realidad. Y dentro de esta línea conocida como el nuevo cine argentino, películas que cuentan otro tipo de historias más cercanas, también puedo recomendar El Bonarense y Mundo Grúa de Pablo Tapero y Bobón el Perro e Historias Mínimas de Pablo Sorín. Todas excelentes. Puesto 10. La Patagonia Rebelde. ¿Podemos detenernos un momento para apreciar lo que es esta superproducción argentina? ¡Los carneros! ¡Los carneros! ¡Vamos! ¡Los carneros! ¡No, el cuerpo no, hombre! ¡Desapropia! Mirá lo que es eso, John Ford, estaría orgulloso de esta maravilla. No es la policía, es el ejército. ¡Bajar las armas! ¡Apunte! ¡Fuego! La película, ambientada en la década del 20, nos cuenta la lucha entre un grupo de obreros en huelga para que mejoren sus condiciones laborales, como el gobierno de Iri Goyen. que manda a Zavala, un Teniente Cornel, interpretado increíblemente bien por Héctor Alterio. Y del otro lado, del lado de los obreros, el líder es Luis Brandoni, que también está excelente. Donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. ¿Te gusta cómo actúa Héctor Alterio? Bueno, también lo podés ver en otro peliculón, La Tregua, donde interpreta a un viudo que se enamora de Ana María Piquio. Me gustaría encontrar la manera perfecta para decírselo. Yo creo que estoy enamorado de usted. Y en esta película también está Gazache haciendo un personajazo. ¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte, viviendo otra vida, haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee? ¡Idiota! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable? ¿Qué pasa, Sertini? ¿Por qué grita? ¿Te gusta cómo actúa Luis Brandoni? Obvio que te gusta Brandoni. Bueno, lo podés ver en otros peliculones como La Odisea de los Giles, película sobre un grupo de gente víctima de la crisis del 2001. Querido, la mitad de la humanidad tiene documentación con número impar. ¿Y usted cómo sabe eso, don Fontana? Estos chicos son dos boludos. También en la obra maestra, donde hace un pintor medio hijo de puta. Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora tratá de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar. También en Madeline Argentina, otro peliculón donde dos matrimonios debaten si está bien exiliarse en otro país frente a una crisis económica. ¿Por qué yo vendo todo y vos agarrás para la villa o te vas a internar al Borda? Porque vos estás loca de la cabeza, solamente así. Mirate, 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 mirate un poco y mirá a la Mabel. Nacieron a dos cuadras, se fueron a la misma escuela y parecen la sirvienta. ¡Negro! No, décalos, Baldo. Si tienes razón. Y también en darse cuenta, donde hace un médico que atiende a un paciente que perdió toda la fe en recuperarse. Se me está muriendo todo. Yo también me estoy muriendo. En esta película, dirigida por Alejandro Doria, también actúan China Zorrilla, Darío Grandinetti y Mónica Villa. Estas cinco personas se van a volver a juntar para hacer otra gran obra maestra del cine de la cual voy a hablar más adelante. Ahora no, ahora avanzo al siguiente puesto. Puesto 9. Camila. Siguiendo un poco la lógica de la película anterior, acá tenemos una vez más una película de época donde también está el gran Héctor Alterio y con tremendas patillas. Camila y la cuentan la historia de una muchachita rebelde, Camila por supuesto, que se enamora del cura del pueblo. ¿A que sí? El padre Félix no es. ¿Eduardo tampoco? Por favor, hable, diga algo. Que lo cumpla muy feliz, Camila. Ya sé quién es. Es el padre de provincia. Así empieza en su romance, condenado por todos. Primero porque él es cura y segundo porque además de cura es tremendo zurdito. ¿Y de dónde viene nuestra congoja hoy entonces? De que un hermano nuestro ha sido bestialmente privado de su vida. Y en verdad os digo como dijo el señor. Que lo que hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Ya es hora que se sepa que todo reino dividido contra sí mismo no perdurará. Y ella obviamente con la coneja empapada ante los ideales y la facha del cura. Necesito hablar brevemente del gran final que tiene Camila. Así que si no la vieron, salten al minuto que aparece en pantalla. Porque voy a hablar del final. Bueno, ahora sí, spoiler del final. Me parece hermoso que el primer encuentro de ellos sea así y el último también. ¿La de Islao estás ahí? A tu lado, Camila. ¡Armas al hombro! ¡Aponte! ¡Fuego! ¡La de Islao! ¡Qué tristeza, por favor! ¡Qué peligro! ¡Vas a muteante! Bueno, sigo. Fin del momento spoiler. Camila es una historia de amor y el cine nacional está lleno de películas románticas que, repito, son películas que te pueden gustar o te pueden no gustar, pero que reafirman la versatilidad de nuestro cine. Suar es un experto en el cine romántico, tiene bocha, tiene corazón loco, me casé con un boludo, el fútbol oyó, 30 noches con mi ex, 2 más 2, apariencias, uuuh, apariencias. Apariencias que en un momento metió una frase icónica que repetía todo el mundo. Me hizo dar cuenta que soy gay, igual que él, y que toda la vida tuve vértigo en la cola. ¡Qué chabón gracioso Fabio Posca, eh! ¡Soy gay! Y también está muy gracioso en Coen vs. Rossi, pero ahí están todos graciosos, gran película. Volviendo a las comedias románticas argentinas, indiscutiblemente la mejor es Un novio para mi mujer. No tanto por Suar, sino por la grosa de Valeria Bertuccelli que da una actuación increíble, fuente de varios memes. Bueno, ya arranqué el día para el horto. Dos más acá de Sagitario también que hay, o sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el ex novio, yo, y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. Yo porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de horto todos. Toda la fiesta nos caemos de horto, con un bambo recopado. Y encima tiene este temazo. Y ya que hablo de Bertuccelli, también tengo que mencionar una película que escribió, dirigió y protagonizó, La Reina del Miedo, peliculón también recomendado. Volviendo a las románticas argentinas, Un novio para mi mujer, película que fue vendida a todo el mundo porque tiene nueve remakes, una surcoreana, una italiana, una de Malasia, otra mexicana, otra brasileña, otra chilena, otra de Vietnam, una de la India y otra de España. Mirá lo que es el cine nacional que lo vendemos hasta en Vietnam. Bueno, y también hay más románticas argentinas, Matrimillas, No sos vos soy yo, Quien dice que es fácil, Permitidos, El amor menos pensado, Aire libre, Una noche con Salir en Love, Alma mía, Apasionados, Una noche de amor y Corazón de León, más conocida como Franchilla Enano. Película también llena de remakes y que las vi todas. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Puesto 8, La Ciénaga, la masterpiece de la increíble Lucrecia Martel, la historia de dos familias, uno con una vida complicada en la ciudad y otra que vive más holgadamente en una finca. A partir de acá surgen los cruces entre estos dos mundos con los problemas previos y los nuevos, pero antagonizada por dos grosas de nuestra industria nacional, una Mercedes Morán, la otra Graciela Borges. Vos tendrías que decirle al gringo que te haga una linda estética si no te queda ninguna marca. Sí, viste, qué pena en el escote, porque me gustan los escotes a mí. No, pero no te queda nada, ya son unas estéticas regias ahora que te queda todo. La Teresa se hizo una con la cesárea, aunque ahora las cesáreas son bastante más discretas. Qué lindas manos tenés allí. Si les gusta La Ciénaga, obviamente tienen que ver las otras películas de Lucrecia Martel. La Niña Santa, que es la historia de una niña abusada y que cree que todo se trata de un mandato de Dios. La Mujer sin Cabeza, la historia de una mujer que cree haber matado a alguien. Y Sama, la historia de Don Diego de Sama, un oficial español del siglo XVII que espera una carta que nunca llega para que lo transfieran a Buenos Aires. Y si les gusta cómo actúa Mercedes Morán, también tienen peliculones con Mercedes Morán. Luna, Avellaneda, Cara de Queso, Betty Boo, Las Rojas, Elena Sabe, Norma, entre otras. Y si les gusta Graciela Borges, también hay peliculones con Graciela Borges. Viudas, dos hermanos y las manos. ¿Vos te das cuenta quién sos vos? ¿Una gorda? ¿Un escracho? Susana, por favor. ¿Una merza? ¡Cállate! ¿Una merza? Mirá. Vos no servís ni la merza, no sabés servir la merza, no sabés recibir. Vos te pasaste la vida teniéndome envidia a mí. Yo te voy a... ¡Desde que eras chiquita me tenías envidia a mí! Puesto 7. La Cordillera. En un universo paralelo que quizás algún día sea nuestra realidad, Darín es el presidente de Argentina. Él va a una cumbre que se realiza en la cordillera a hacer ciertos pactos con otros líderes latinoamericanos, pero la cosa se pone más oscura y mística cuando tiene que elegir entre el bien y el mal. El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Esta película está dirigida por Santiago Mitre, que tiene otros peliculones que también recomiendo mucho. El estudiante, la historia de un pibe que se mete en la facultad y por empezar a salir con una chica militante se adentra en el mundo de los centros de estudiantes. La patota, remake de la versión de 1960 protagonizada por Myrta Legrani, que en este caso está protagonizada por Dolores Fonsi. Y ya que la menciona Dolores Fonsi, también recomiendo Blondie, escrita, dirigida y protagonizada por ella misma, que nos cuenta la historia de una madre joven y soltera y su relación con su hijo. Blondie también está escrita por Laura Paredes, que fue guionista y protagonista de una película que dio vueltas por todo el mundo, Trenquilauken. El marido de Laura Paredes es Mariano Ginás, director del cine que dirigió dos películas argentinas épicas. Historias Extraordinarias y La Flor, la famosa película argentina que dura 14 horas. Y Mariano Ginás y Santiago Mitre guionaron Argentina 1985, película ya conocida por todo el mundo. Mitre, director de La Cordillera, película que está en este puesto y bueno, volvió a empezar. Así que avanzo. Puesto 6. Sueño Florianópolis. Y llegó el momento de hablar de la gran, gran Anna Katz, directora, guionista y muchas veces protagonista de películas argentinas. A saber, el juego de la silla, la historia de un residente del extranjero que vuelve de vacaciones a su casa y convive con su familia. Una novia ranta, la historia de una mina que se va de vacaciones con su novio pero en la mitad del viaje se baja del micro y sigue sola. Los Marcianos, varias historias de un grupo de gente que vive en un barrio privado donde alguien está haciendo pozos en los parques. Mi amiga del parque, una mina con un hijo que conoce a una chica y se hacen amigas pero esta mina es bastante psicópata. Y la que está en este puesto, mi favorita de Anna Katz. Sueño Florianópolis, ¿no? Que nos cuenta la historia de una familia clase media que se va de vacaciones a Brasil. Buenas noches, noches. ¿Tiene una habitación? ¿Esta noche? Sí, 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 gracias mil. Ahí el matrimonio en cuestión empieza a replantearse su relación. Me siento atraído por la risa. Está bien. Protagonizada, una vez más, por la genia Mercedes Morán y también por otro grosso, Gustavo Garzón. Toda la filmografía de Anna Katz súper recomendada. Les recomiendo arrancar por esta que para mí es la mejor y después seguir con el resto. O hagan lo que se les cante el orto. Anna Katz también actúa en una película que me encanta, que no es argentina, es uruguaya y se llama Whisky. Excelente película. Y otra película uruguaya, que es uruguaya-argentina en realidad, que me gusta mucho es El Candidato. Sobre un candidato a presidente que se reúne con su equipo en una quinta para armar su campaña. Lo que no se entiende tanto, capaz, es cómo es que piensan, si más de derecha o más de izquierda. Yo preferiría ser o extrema izquierda o extrema derecha antes que ser de centro. ¿Hacemos un recreito? Puesto 5. Silvia Prieto. A punto de cumplir los 30, Silvia Prieto quiere cambiar su vida, pero en el medio se cruza con un problema. Existe otra Silvia Prieto. ¿Hola? Silvia Prieto. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Silvia Prieto. Aquí hay que hablar del cine de Martin Redkman, director guionista. Posiblemente uno de los pocos directores de esta lista que tiene un estilo marcadísimo de actuación y construcción de personajes. Basta ver todas sus películas, Rapado, Los Guantes Mágicos, La Práctica, entre otras, para notar que hay un estilo clarísimo en lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Hace cuatro años que no me acuesto con nadie. Un excompanero mío del secundario estuvo hace meses sin hacer el amor porque tenía la presión baja. Y el médico del hijo del sexo y las drogas bajan la presión. Le traje cabellos normales, me pareció lo más prudente. Yo soy seco. Como no le conocía el pelo, pregunté en la perfumería y me dijeron que normales no es normal, sino que sirve para todo tipo de cabellos. Piraña grabó todos los instrumentos. Tocó todo él. Todo él, ¿entendés? La producción es independiente, pero es súper profesional. Ahora contanos vos algo de tu vida. Bebes está lecho a pelota. Escúchame, Alejandro, ¿estás seguro de que no hay nada que puedas hacer para salvar la pareja? Mirá lo que le venís a preguntar, Susana. Déjalo hablar. Con mi trabajo tengo que mantenerme en forma así o así. ¿Vos haces algún tipo de ejercicio? No. Mal hecho. Claro, para estar sentado de trago a un volante todo el día, vos dirás que no te hace falta. Pero nuestra edad... Tiene hierbas finas, cebollas, panceta, unas papas y lentejas. Guiso de lentejas. Silvia Prieto, protagonizada por la ya mencionada Valeria Bertuccelli, Vicentico y Rosario Blefari, que también protagoniza una película que me encanta que se llama Planta Permanente. Siempre que me está yendo bien, a vos te calienta. Sos una ingrata. No tenés ni idea. Puesto 4. Tiempo de valientes. La segunda mejor comedia argentina, solo superada por la que está en otros puestos más adelante. Beretti es un psicólogo que tiene que ser acompañante terapéutico de un policía que justo está investigando el asesinato de unas personas. Lo hablé con Ángel. Claro, pero ahora no te creo, chico. Tomando, si se quiere, el sistema body cops, Tiempo de valientes argentiniza muchísimo este subgénero más relacionado con el cine estadounidense. ¿Alguna vinculación posible con el tráfico de armas? Perdón. No, porque el otro día leí un artículo en Página 12 que decía que muchos militares en Argentina estaban vinculados al tráfico de armas. No todos, por supuesto. Un guión perfecto, lleno de momentazos. Como cuando Beretti se entera que la mujer lo caga. ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Bajá! ¿Qué? ¡Ay! O como cuando Luque los faja el puma. ¡Pará, loco! No me pegue más, que son las cuatro de la tarde, sí. O la mítica escena del payaso Plim Plim. Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz, y con un alfredito hizo fuerte. No hace falta decir que la película está dirigida por el grandísimo Damián Cifrón, responsable también de otro peliculón como es En el fondo del mar, la historia de un hombre que empieza a seguir al que cree que es el amante de su novia, y la más conocida de él, Relatos Salvajes, conformada por ser relatos salvajes. Película nominada a los Oscar a Mejor Película Extranjera y otras películas argentinas nominadas a los Oscar fueron La Tregua, Camila, Tango, El Hijo de la Novia, Argentina 1985 y Las Dos Ganadoras, La Historia Oficial y El Secreto de Sus Ojos. Y también hay que hablar de los tres globos de oro que tenemos, uno por La Mujer de las Camellas, otro por La Historia Oficial y otro por Argentina 1985. El cine nacional valorado en todo el mundo. Puesto 3. Plata Quemada. Creo que es la película que más veces vi en el cine. Y cuando salió en VHS, la alquilé muchas veces. Hoy la vuelvo a ver y me sigue pareciendo una joya, una superproducción que tiene todo. Quizás para muchos romantiza la delincuencia, aunque como son blancos cilindros seguramente no. Es baraglia, Noriega y Echariq son tres delincuentes que roban un camión pagador. Después de eso se tienen que esconder en una casa de Uruguay hasta que pase el quilombo. Pero con el paso de los días hinchan las pelotas del encierro y ahí empiezan los problemas. Yo no quisiera espoliar, pero tiene un tercer acto que es un delirio. Mamiá, pará. Necesito hablar del final. Si no quieren espoliarse el final, salteen hasta el minuto que aparece en pantalla de nuevo. Ahora sí. Lo bien filmado que está el momento donde se recagan a tiros por la policía. Ah, por favor, qué hermosa esta cantidad de violencia. Y qué buena escena esta cuando queman la plata, por favor. Fin del momento de spoiler. Plata quemada está protagonizada por mi actor favorito de la vida, el único, el gran, el inigualable Leonardo Esbaraglia. Sodomita. Lacra. Que también actúan joyas como caballos salvajes. Apúnteme a la cabeza. Grite y dé órdenes a los gritos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy su reel. Yo no quiero ningún reel. ¿Y cómo va a salir? Un viejo anarquista y un bancario cheto se escapan de la policía porque se afanaron un montón de guita. Y que probablemente tenga la frase más icónica del cine argentino. La puta. Que vale la pena estar vivo. Ceniza del paraíso. La historia de un crimen contada desde tres puntos de vista. La puta. Besos en la frente. Una historia de amor entre Esbaraglia y China Sonrilla. Plata quemada está basada en una historia real como muchas otras películas argentinas que me gustaría recomendar. Por ejemplo, El Ángel. La historia del criminal Roberto Pucho. El robo del siglo. La historia del robo al Banco Río. El clan. La historia de la familia Pucho. Tango Feroz. La historia de Tanguito. Rodrigo. La historia de... Bueno, es Rodrigo, ¿no? Gilda. La historia de... Bueno, Gilda. Y muchos creen que todas las películas argentinas tocan la temática dictadura. Y como habrán visto hasta ahora, nombré dos o tres nada más. Pero sí es cierto que hay periculones que abarcan este periodo de la historia. A saber, Garay Olimpo. La noche de los lápices. Crónica de una fuga. E Iluminados por el fuego. Todas excelentes. Todas recomendadas. Puesto 2. Nazareno Cruz y el lobo. Ahora sí, ha llegado el momento de hablar del dios del cine argentino. El qué hombre Leonardo Fabio. Y la qué película, la concha de la lora, Nazareno Cruz y el lobo. Mañana es luna llena, Nazareno. Y rondarás los campos hecho lobo. Por favor, si no la vieron, no se dan una idea de lo increíble que es esta película. Cuenta la historia de Nazareno, el séptimo hijo varón que, según la leyenda, cuando ve a la luna llena se va a convertir en un lobo. Durante un tiempo son puras leyendas hasta que se le aparece el diablo, el puto diablo, a decirle que es cierta. Y miren lo galanazo que es el diablo. Miren la presentación del diablo. Y la música, la música me enloquece. Esta película está a otro nivel, como todo el cine de Leonardo Fabio. Y de todas sus películas recomiendo. Aniceto, Gatica el mono, Juan Moreira y Crónica de un niño solo. Todas obras de arte. Pero la verdadera obra de arte es la que está en el puesto 1. Pero antes, la cantidad de peliculones que no entraron en el top y que no supe dónde meter, como Tiempo de Revancha, Plata Dulce, Asesinato en el Senado de la Nación, La Nona, El Patrón, Felicidades, Vaquero, Las Buenas Intenciones, Rojo, La Chancha, Los Sonámbulos, Alani, Cetacio, Sexta Aventura, Sexta Aventura con Capuzotto. Las películas de Trapero, como Carancho, Leonera, Elefante Blanco. Las películas de Conde Uprat, como El Ciudadano Ilustre, El Hombre al Lado, Yo Presidente, Todo Sobre el Asado, Todas las películas de Campanella, Todas las películas de Winograd, Las de Olmedo y Porcel, Las de La Brigada Z, Las de Bañeros, Las de La Coca Sarle, y casi que ni hablé de Darín ni Franchera. Personas a las que le dediqué un video a cada uno que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Pero también los dos llenos de peliculones. Imposible hablar de todo el cine argentino en un solo video. Mirá la variedad que hay. Si no te gusta el cine argentino en realidad, no te gusta Argentina, porque con todo lo que nombré no podés generalizar. Fíjate que tampoco dije nada de 100 veces no debo. Comedia emblemática con otra de las frases más populares del país. Le llenaron la cocina de humo. Le inflaron el bobo. 100 veces no debo dirigida por la misma persona que dirigió la película que puse en el puesto 1. La mejor película argentina y la mejor película del mundo. ¿Vos sabés de cuál estoy hablando? ¡Todos saben! Puesto 1. Esperando la carroza. Cuatro hijos se pelean para ver quién de todos se lleva a vivir a su casa la madre. Y no sé qué más decir, la verdad, nunca tuve que explicar de qué trata Esperando la carroza. Jamás leí una sinopsis, jamás nadie me la recomendó. Realmente no me acuerdo la primera vez que la vi. Siempre fue parte de mi vida y siempre lo va a hacer. Es la película que más me hace reír a pesar de que la vi infinidad de veces. Es la película que me hace feliz. Si algún día Estados Unidos legaliza el casamiento entre una persona y vi una película, yo me caso con Esperando la carroza porque es la película con la que quiero pasar el resto de mi vida. Pero mirá todos los momentazos que tiene. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! Nos cortaron el agua esta mañana. ¡Minus Val y la mental! ¿A dónde está mi amigo? ¿Sale? Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. ¡Qué duda cabe! A seguir con el velorio. Aquí no ha pasado nada. ¿Quién le echó? Dios mío, ¿quién le echó? ¿Quién no conoce a un Sergio? ¿Cómo se ensucia? ¡Sí, se caga! No sé si todo esto hace que alguien que no la vio diga Bueno, no le voy a dar una oportunidad. No sé si todo eso hace que alguien que la vio diga Este pelotudo es un exagerado. Ni siquiera sé cuánta gente ha llegado a este momento del video. De lo único que estoy seguro es que esta película corona una vasta, vastísima y variadísima lista de grandiosas películas realizadas en Argentina. La importancia del cine no solo está en el entretenimiento que sí, es parte de la vida ni en las ganancias económicas que obvio, es importante también está en que existe un medio para contar nuestras historias como país las reales, las ficticias, las cómicas, las dramáticas las violentas, las realistas, las fantásticas las pesimistas, las optimistas, las que pegan la vuelta las que dan un pantallazo de una época las que retratan una crisis las que te desconectan un poco de la realidad todas las historias porque incluso la película que menos te gusta le dio de comer a mucha gente porque son muchos puestos de trabajo somos una potencia artística gigante llena de talentos y de obras que son valoradas en todo el mundo no dejemos morir eso tenemos una gran cultura y hay que respetarla es parte de nosotros parte de nosotros parte de nosotros perdón por repetir pero así lo recordarán no, yo sin argentino lo veo ahí lo tenés al pelotudo este país es una mierda puede cambiar de pasión acá está Juan Moray no hay una mierda yo soy muy cagón a la techa y la puta madre que te parió el tiempo es todo el tiempo, piba que te quiten o sea que ya son gachi, pachi filmame esto, Néstor todo no se compra la teta, señora todo no se vende nunca más ¿la deislado estás ahí? ¿querés un pólvoro? ¿de qué te reís? ¡de vos! no, 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 no ¡Gracias! 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 De todos nosotros me río.